Está acusado de homicidio negligente y lleva casi siete meses en la cárcel. Aunque en este video se le escucha decir que no habla inglés, y aunque en varias ocasiones recibe descargas eléctricas con el Taser, por resistirse al arresto, a Virgilio Aguilar Méndez, un joven guatemalteco de 18 años, se le responsabiliza por la muerte del sargento Michael Kunović, quien después del arresto, perdió la vida. El oficial padecía un problema cardiovascular. Según el reporte forense, el esfuerzo que hizo durante el arresto habría contribuido a su muerte. El centro maya guatemalteco hizo una petición vía internet para que liberen a Virgilio, y ya llevan medio millón de firmas. Es lo que está pasando con el caso de Virgilio, y si lo llegan a culpar y le llegan a dar vida en la cárcel, el precedente que esto va a poner para no solo las familias. El caso se encuentra en un limbo porque el juez decidió que el inmigrante guatemalteco, que habla un español muy básico, no es apto para ir todavía a juicio. No entiende los cargos que enfrenta ni el posible castigo, que podría ser prisión de por vida. Si los cargos contra él no son desestimados, el abogado Filip Arroyo presentará una demanda federal contra la policía de St. John's, por brutalidad policial, entre otras cosas. Por violación de derechos civiles, violación al derecho de la cual temienda la constitución de los Estados Unidos, que protege a los indocumentados también, no había ninguna razón para el policía detener al señor Aguilar Méndez sin causa probable de algún tipo de fechuaría criminal. Solicitamos a la policía de St. John's, en Florida, una reacción a la posible demanda, y nos respondieron que prefieren no comentar. El Centro Guatemalteco Maya es una organización sin fines de lucro que ayuda a los hispanos en Florida, especialmente a los guatemaltecos. Además de acompañar el caso de Virgilio, ellos están en contacto con sus padres, que viven en una aldea remota de Guatemala. Olga habla la variante de la lengua maya MAM, la que habla Virgilio. Ella es quien se comunica con los padres del joven guatemalteco. Este mensaje es del papá para Virgilio. Vimos el video y no es tu culpa, te van a soltar, no estés triste, nosotros estamos bien, le dice. ¿Cuál es la principal preocupación que tiene la familia, Olga? La preocupación de que lo encarcelan de por vida, y es muy difícil para un padre, un muchacho tan joven, que pierda toda su vida por culpa, lo culparon de alguien que no, él no hizo nada. Virgilio será sometido a diferentes exámenes para determinar la razón por la que no es competente para ir a juicio. El Centro Maya pide que por lo menos le permitan seguir ese proceso en libertad. Mónica de la Sancha espera recibir los cuerpos de sus sobrinos y su hermana, y regresar al Estado de México del que emigraron. Los niños de 9 y 10 años y su madre se ahogaron en el río Bravo. La tragedia causó indignación, porque de acuerdo con la Casa Blanca, la patrulla fronteriza intentó ayudar a la familia de Mónica, pero el gobierno de Texas lo impidió. En un comunicado, el Departamento de Seguridad de Estados Unidos aseguró que la patrulla fronteriza contactó a los oficiales de Texas para accesar a la frontera, pero Texas lo rechazó. Del lado de Piedras Negras, Coahuila, agentes de migración mexicana rescataron a Mónica y a su hijo. Las hipotermias se taparon con las sábanas térmicas, las aluminizadas que tenemos para ir. Pero el gobierno tejano aseguró que no actuaron, porque ya era demasiado tarde. En un comunicado, informaron que en el momento en que la patrulla fronteriza pidió acceso, los ahogamientos ya habían ocurrido y que las autoridades mexicanas habían recuperado los cuerpos. La Fiscalía de Coahuila dijo que está investigando los hechos. Mientras tanto, en el Congreso mexicano, el diputado Mario Torres, integrante de la Comisión de Asuntos Migratorios, denunció la falta de humanidad por parte de las autoridades de Texas. Siguen manteniendo esa actitud racista hacia la comunidad migrante mexicana. También para este congresista demócrata, estas muertes son muestra de la crisis migratoria que enfrentan ambos países. Y mientras la polémica continúa, Mónica volverá a casa con los sueños destrozados. Isa Osorio, Noticias Telemundo. La procesadora de pollos es la responsable de la muerte del joven inmigrante. Eso es lo que concluyeron las autoridades federales sobre la muerte de Dubán Pérez, el trabajador guatemalteco de 16 años que murió mientras trabajaba en la pollera Marjack el pasado julio en Mississippi. OUSHA, la agencia federal dedicada a la seguridad laboral, dijo hoy que la pollera sabía de los riesgos de la maquinaria si no se siguen los estándares. Según la agencia, la inacción de la compañía llevó directamente a esta tragedia terrible y la responsabiliza de una muerte prevenible de un menor. La familia nos lo relató en julio. La máquina trabaja muy rápido, ya era demasiado tarde. Cuando recibió en shock la noticia en Guatemala. Estaba llorando por ella. Dubán Pérez quedó atrapado en la maquinaria mientras limpiaba y murió en cuestión de minutos. Así lo despidieron en Mississippi. Los investigadores federales dijeron hoy que el supervisor no desconectó la máquina como debía. Y concluyen que Marjack Paltry incurrió 14 violaciones graves y proponen más de 200 mil dólares de multas. Marjack Paltry no respondió a nuestra petición de comentario. En 2023 nos dijo que no detectaron errores pero que hicieron cambios para evitar más accidentes. Los menores de 18 años tienen prohibido trabajar en plantas procesadoras. El joven guatemalteco trabajaba ahí con una identidad falsa de alguien de 32 años. Fue reclutado, según la apoyera, a través de una agencia de contratación. Dubán Pérez fue en un lapso de dos años el segundo trabajador en quedar atrapado en la maquinaria de esta apoyera y en morir. Todo esto mientras el trabajo ilegal de menores ha crecido mucho en los últimos años. Hay, Julio, cientos de investigaciones por todo el país, en casi todos los estados, por emplear a menores, sobre todo inmigrantes. Así es, la onda gélida causada por el Frente Frío número 27 se siente con mucha fuerza en Matamoros, como en muy pocas ocasiones. Por eso, varios migrantes se refugiaron en albergues. Octavio Nicol, les saludo desde la Ciudad de México. Temperaturas bajo cero obligaron a las autoridades a llevar en varios camiones a unos 70 migrantes, en su mayoría mujeres y niños, también algunos enfermos, que acampaban a orillas del río Bravo, en Tamaulipas, a refugios y albergues temporales para ayudarlos a mitigar, a soportar el intenso frío. Ahora en Venezuela nunca he hecho un frío así. Les entregaron cobijas y también les dieron comida caliente a estas familias. Las llevaron a la casa migrante de Tamaulipas. Ahí pasarán algunos días. Demasiado, gracias a Dios, bueno, a ustedes que están brindándole el apoyo aquí a uno, a cada uno de nosotros. De verdad, se les agradece porque es fuerte, fuerte, fuerte la temperatura. Aunque otros como Giorgelys y sus hijos decidieron quedarse porque aseguran que tienen lo necesario para abrigarse y soportar el frío, quieren cruzar hacia Estados Unidos en la primera oportunidad. Porque igual antes vamos también es frío. Tenemos que acostumbrarnos al frío porque tampoco lo podemos temer. Lo cierto es que sienten el frío hasta los huesos. Es lo que comentan, a pesar de las fogatas y las chaquetas, inclusive paramédicos y personal de la Cruz Roja los auxilian. Sobre todo porque las autoridades confirmaron que las bajas temperaturas continuarán en la frontera norte. La dura batalla entre Texas y el gobierno federal sigue en marcha. Ese miércoles terminó el plazo para que agentes de la patrulla fronteriza puedan ingresar a la frontera luego de que la semana pasada fueran bloqueados por soldados de la Guardia Militar de Texas en el Shelby Park en Higo Paz. Llegó al extremo de ocupar un parque público y poner una situación de tensión en donde ni siquiera la patrulla fronteriza pudiese entrar y en este caso hasta poder ayudar a migrantes que están en peligro en el río. La tensión escaló luego de la muerte el fin de semana de una madre y sus hijos, quienes se habrían ahogado por falta de atención de autoridades en Texas. El gobernador Abor en la cuenta de X se arremetió contra Biden asegurando que su administración es la culpable de los ahogamientos por crear incentivos perversos para que migrantes hagan cruces peligrosos. Los policías tejanos o la Guardia Nacional Tejana no movió ni un dedo para poder ayudar a esos migrantes que estaban cruzando en esa región y que murieron. El Departamento de Justicia había mandado una carta a la Corte Suprema donde mencionaba que Texas se interponía en el camino de los agentes federales recorriendo la frontera, identificando y localizando a migrantes en auxilio. Pero el fiscal general de Texas contestó asegurando que los agentes estatales están permitiendo la entrada a cualquier personal de la patrulla fronteriza respondiendo a una emergencia, asegurando que ha ordenado no impedir el acceso en casos vitales. Es triste, es triste y más que todo para las familias, las familias que quedan de ellos allá, que están con esa esperanza de que lleguen aquí. Migrantes en El Paso también reaccionan luego de que se diera a conocer que desde octubre solo en esta frontera van 14 migrantes muertos, según datos de la patrulla fronteriza. Josué Esquivel, Telemundo. ¿Cuál es el del ombro? Gracias.